14 horas los trabajadores Singular protesta en la plaza San Martín en la que estos personajes parodiaron el mensaje presidencial por 28 de julio Solo ratas como nosotros podemos elaborar contra esos perros del hortelano y ciudadanos de segunda categoría que habitan en el Perú Y precisamente fue el colectivo Ciudadanos de Segunda Categoría e integrantes del Partido Nacionalista quienes protagonizaron esta representación Es una especie de parodia del discurso presidencial porque estamos bastante consternados de que no haya una respuesta de toda la sociedad frente a todos los actos de corrupción que han venido La protesta llamó la atención de varias personas quienes se detuvieron a escuchar la improvisación en la que se cuestionó la exportación del gas natural Hemos logrado exportar el gas de camisea sin tener asegurado nuestro mercado interno favoreciendo a empresas extranjeras Pero también las denuncias de corrupción en el aparato estatal como los llamados Petroaudios y el caso Cofopri así como los hechos ocurridos en Bagua en los que fallecieron policías y nativos Hemos logrado reprimir y balear sin asco a los indígenas amazónicos esa gente de segunda categoría que abunda por ahí y pretende oponerse al desarrollo y progreso de nuestras queridas ratas democráticas Nuestro grupo es completamente amplio y queremos que no es que lo centralicemos nosotros hemos saltado los símbolos de las ratas, los polos y todos los partidos que quieran usar Y es que descartaron que protestas como esta y la realizada la semana pasada en la avenida Arequipa por los mismos personajes hayan sido organizadas solo por militantes del partido nacionalista por el contrario dijeron que la convocatoria es abierta a participar en este tipo de manifestaciones Perla Villanueva, Canal Eni